Miércoles de la semana cuarta del tiempo ordinario, del Evangelio de Marcos 6, 1, 6. 2, 6. 3, 6. Marcos nos va relatando situaciones en que Jesús cura el cuerpo y el alma y a la vez describe la fe de quienes solicitan el milagro. Pero hoy el evangelista nos regala otra realidad y bien distinta, la reacción de los de su pueblo. Una reacción que no deja de ser un interrogante para nosotros, sobre todo cuando nos especifica que se escandalizaban a cuenta de él. Y de Jesús nos dice que se admiraba de su falta de fe. El sábado explica las escrituras en la sinagoga y la gente se admira de sus enseñanzas. Pero al parecer no dice todo lo que sus paisanos esperan oír. Y se pasa de la admiración al descrédito y la maledicencia. Ya no escuchan el mensaje, quieren destruir al mensajero. Y en vez de reconocer la obra de Dios a favor de su pueblo, se aferran a los cálculos y raciocinios humanos. Le conocemos, desde pequeño le conocemos, no puede ser algo grande, sabemos de dónde viene. Y por escuchar la auténtica palabra de Dios que les habla, se escandalizan. Pero en la misma proporción contraria está la reacción de Jesús, quedó admirado de la falta de fe. Es decir, le era difícil entender cómo es que sus paisanos tenían tan poca fe. Por eso le viene a la mente el refrán del desprecio al profeta en su propia tierra, parientes y casa. También nosotros tenemos la manía de confundir el mensaje con el mensajero. O de debilitar la fuerza de la palabra a causa de quien la dice. Siempre buscando excusas para no querer ver lo que tenemos ante nuestros ojos. Porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Palabras, encuentros, personas, trabajos, problemas, incomprensiones. Y en vez de escuchar y descubrir lo que el Señor espera de nosotros, preferimos analizar, romper o desprestigiar al mensajero. Tenemos mucho que evaluar a propósito de este Evangelio. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video